Persecución con un gráfico. Una pelota azul se lanza con una velocidad de 10 metros por segundo y al mismo tiempo, pero 5 metros por delante, una pelota blanca se lanza con una velocidad de 8 metros por segundo. La primera pregunta es cuánto tiempo después la pelota azul alcanza a la pelota blanca y la segunda, qué distancia de la posición inicial de la pelota blanca se encuentra. Punto C dice realizar un gráfico de posición en función de tiempo para ambos móviles. Empecemos por hacer un diagrama que represente la situación. Tengo la pelota azul y me dice que 5 metros más adelante se encuentra la pelota color blanca. De acá a acá, 5 metros. Entonces, si pongo mi sistema de referencias indicando que para la derecha van a ir las X positivas y elijo que mi cero del sistema de referencia va a acá, entonces la posición inicial de B va a ser de 5 metros. Ahora anotro todos los datos que tengo. Posición inicial de A, posición inicial de B, velocidad de A, velocidad de B. La primera pregunta es el tiempo de encuentro y la distancia hasta A. Vamos a escribir las ecuaciones de movimiento para ambos móviles y con eso vamos a generar después el encuentro. La ecuación de movimiento para A es X final de A es igual a la velocidad de A por T. Y la ecuación de movimiento para B es posición inicial de B más B por T. ¿Por qué genera un sistema? Porque van a estar al mismo lugar al mismo momento. Entonces, lo que voy a hacer es igualar este sistema sabiendo que XA va a ser igual a XB para poder encontrar el tiempo de encuentro. Velocidad de A por T es igual a posición inicial de A más velocidad de B por T. Salen del sistema y me queda esta ecuación con una sola incógnita. ¿Por qué? Porque B A es dato, posición inicial de B es dato y velocidad de B es dato. Con lo cual la puedo despejar. Velocidad de A por T menos velocidad de B por T es igual a la posición inicial de B. Saco factor común T y me queda T por B A menos B B y esto es igual a la posición inicial de B. Despejo T y me queda que es igual a la posición inicial de B sobre B A menos B B. Ahora sí, como tengo todos los datos, los puedo reemplazar. Tiempo de encuentro es igual a 5 metros, que es la posición inicial de B, sobre la diferencia de las velocidades. 10 metros por segundo menos 8 metros por segundo, que son 2 metros por segundo. 5 dividido 2, 2,5, simplifico los metros y me queda que el tiempo de encuentro es de 2,5 segundos. La pregunta B dice la distancia de la posición inicial de la pelota blanca. Entonces, desde el encuentro, que se realiza por algún lugar por acá, hasta la posición inicial de la pelota blanca, esta es la distancia que me están pidiendo ahora. Distancia es posición final menos posición inicial. En este caso, es posición y final sería la posición de encuentro menos la posición inicial de B. Tenemos que encontrar entonces la posición de encuentro utilizando el tiempo de encuentro del punto anterior. X de encuentro es la velocidad de A por el tiempo. ¿Por qué? Porque elegí esta ecuación para utilizar, podría haber utilizado la ecuación de B. Me tiene que dar lo mismo. 10 metros por segundo por 2,5, la posición de encuentro son 25 metros. Entonces, 25 metros menos la posición inicial de B, que es de 5 metros, me da que la distancia que recorrió A es de 20 metros. Ahora nos queda el punto C, en el cual nos piden un gráfico para ambos móviles. Vamos a tener que buscar el encuentro gráficamente. Lo primero que voy a hacer es ver la escala. Empiezo por nombrar mis ejes. X y las unidades en metros. T y las unidades en segundos. Hice una escala hasta el 30, sabiendo que se encuentran a los 25. Y ahora necesito poner el eje del tiempo. Ahora hay que buscar dos puntos para poder graficar. Y con esos dos puntos, armar una recta, sabiendo que en un gráfico de posición en función del tiempo, en donde la velocidad es constante, la gráfica va a tener forma de recta. Para A, yo puedo decir que en tiempo cero, se encuentra en posición cero. Voy a buscar otro punto, utilizando las ecuaciones de movimiento. Agarrando la ecuación de movimiento, voy a decir, ¿cuál es la posición de A cuando, sabiendo que su velocidad es de 10 metros por segundo, al tiempo 3 segundos. Esto me da 30 metros. Este 3 segundos es un dato que yo puse porque quiero buscar un punto más de mi recta. ¿Por qué no uso el punto de encuentro? Porque justamente voy a buscar números que no sean el punto de encuentro y voy a chequear que entre mis dos rectas se crucen justo en ese punto de encuentro que yo encontré analíticamente. Es por eso que no lo esfuerzo, no lo utilizo, sino que chequeo que mis dos rectas se crucen en ese punto. Ahora voy a graficar ese 30 metros para 3 segundos. Ahí. Esta es la recta XA que es igual a 10 metros por segundo por T. Ahora me falta graficar la otra ecuación de movimiento, la de B. ¿Qué es lo que yo sé de los datos que obtuve del enunciado? Que cuando el tiempo es cero, la posición inicial de B es de 5 metros. Entonces ese punto lo puedo graficar. Voy a hacer en verde mi gráfico de la pelota B. Lo grafico acá. Ahora, al igual que hice con A, voy a buscar un punto de mi ecuación de movimiento para B. En este momento voy a buscar para 4 segundos donde se encontraba la pelota B. ¿Qué hago? Lo reemplazo en la ecuación de movimiento. ¿Por qué elegí 4? Podría haber elegido 4 segundos o podría haber elegido cualquier otro número que sea distinto del punto de encuentro. Y así chequear que mis dos rectas se crucen en la posición y tiempo de encuentro que habíamos encontrado analíticamente. En este caso, para 4 segundos, XB es igual a 37 metros. Y lo voy a graficar. Para los 4 segundos, 35 sería acá, un poquito más, algo por ahí. Grafiquemos la recta. Este gráfico verde corresponde a la recta XB, que es igual a 5 metros, más 8 metros por segundo T. Vamos a chequear dónde se cruzan. En 2,5 se encuentran a los 25 metros. Podemos decir que este gráfico se corresponde con nuestro resultado analítico.